Y cerramos este recorrido en el estadio Rubén Marcos Peralta con el triunfo de Osorno sobre Everton. 2 a 1, Mario Núñez por debajo de Herrera. En el 1 a 0, Miralles va a decretar el empate parcial y el definitivo gol de Sebastián Faiz. Para este Osorno que está en la parte baja de la tabla de posesiones pero que alcanza su segunda victoria consecutiva.